Ay, al fin una noche en paz. Qué suerte que tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, 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 pero. ¿Desconectado? Justo hoy. A ver. Mail. Querida Alma. Yo tengo una cena de trabajo y voy a volver tarde. Así que no podemos chatear. Te voy a extrañar. Ya también. Mañana te busco un beso grande, Lisandro. Responder. Ok. Mañana no trabajo. Así que... Tengo todo el día para vos. Un besito. Te voy a hacer. Aquí. Chao. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Tengo un palo, eh! ¡Gracias!